Y si no podéis encontrar aceite porque es muy caro donde vivís, siempre podríais usar mantequilla fundida, ¿vale? No es un problema. Son más caros con aceite, que conces. Y vamos a añadir los huevos. Vamos a remover muy bien. E incorporamos la harina, que la he tamizado ya con la levadura. No os olvidéis siempre de tamizar. Y ya solo nos falta incorporar la leche. Vamos a medirla muy bien. Que sabéis que siempre os digo que tengáis cuidado con los líquidos. Y seguimos adelante con la receta. Los añadimos poco a poco y vamos removiendo. Y lo último que nos falta por añadir son las frambuesas. Habéis visto que es súper fácil. No os podéis quejar. Ahí vienen quebradas. A ver, si no os gustan las frambuesas o en este momento no podéis encontrarlas en vuestra tienda de confianza, siempre podéis añadir otra fruta que esté de temporada. Queda muy bien con arándanos. Queda muy bien con trozos de manzana, ¿vale? Podéis hacer muchas variaciones. Trozos de pera. Y simplemente ir variando la receta para adaptarlo a las frutas que estén en ese momento de temporada. Que al final es como más bueno nos quedan los postres. Si aprovechamos lo que está de temporada. Vamos a quitar esto de en medio. Y vamos a incorporar las frambuesas con una lengua para no romperlas. Lo que vamos a hacer ahora es, aparte de esta masa, es preparar el crumble. Para ello tengo aquí mis ingredientes, que la mantequilla tiene que estar bien fría. Y tengo también azúcar moreno, avena y un poquito de harina. Y mi mantequilla bien bien fría. Y lo que voy a hacer ahora va a ser picarla con la picadora. Para conseguir una especie de migas, que van a ser las que luego esparza yo por encima de mis muffins. Así que con cuidado. Le damos. Poco a poco, para que no se nos haga una masa. No queremos una masa, queremos unas migas. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, mirad. Bueno, yo he preparado aquí seis cápsulas, pero voy a dar para algunos más. Vale, pero como son tan grandes y tan bonitas, yo las pongo así y lucen un montón. Vamos a rellenar bastante bien nuestras cápsulas. Esta cucharra que estoy usando es bien, bien grande. Sería más o menos como llenarlas hasta dos tercios de su capacidad o un poquito más. Para que así no salgan bien hermosas. Ahí, espero que llene la siguiente. Y como mínimo os va a dar para hacer unos ocho muffins bien, bien grandotes. Si los hacéis en un tamaño de cápsula más pequeña, os saldrán unos doce. Pero no os gusta que sean así, contundentes para desayunar y tener energía todo el día. Y ahora voy a coger este crumble que he preparado. Y lo voy a espolvorear por encima, mirad. Luego, cuando se horneen, nos van a quedar como esos mágicos que compramos en las cafeterías y que tienen esa pinta tan apetitosa con un poco de avena por encima. Y vamos, es una delicia. Además así, estamos añadiendo más cereales a nuestro desayuno. Mirad, qué bueno. Entonces, ahora, nos vamos a meter al horno y como estos son tan grandes, nos vamos a tener unos 25 minutos a 180 grados. Si estuvierais usando unas cápsulas un poco más pequeñas, estaríamos hablando de 20 minutos aproximadamente. Así que así. Y la masa que me sobra, la horneo a continuación. No hay ningún problema porque espere. Bueno, pues ya las tengo aquí frías. Ya veis cómo han quedado, qué pinta tienen. Voy a decorarlas con unas flambuesas y las voy a llevar de paseo conmigo. A ver si encuentro a alguien que quiera desayunar conmigo. Mirad qué bonas quedan. Y la verdad que es un desayuno delicioso y muy completo. Ya veis que ya también fruta. Así que no sé, si queréis sorprender a alguien, os presentáis en su casa con una cestita llena de muffins recién hechos. Y lo que os recordaba, siempre podéis hacerlo con la fruta que esté de temporada. Si tenéis arándanos, si tenéis lo que queráis, fresa, le podéis añadir manzana. Con pera quedan buenísimos. Y por qué no, unos trocitos de nueces. O podéis añadir unos poquitos pistachos. Sabéis que me gustan mucho los frutos secos. Así que os animo a que experimentéis un poco. Y no dudéis en añadir también manzana y una pizca de canela. Y bueno, van a desayunar encantados. Os van a pedir que los invitéis a desayunar todos los días. Así que ya me contáis o me mandáis fotos. Y bueno, van a desayunar. 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 Hoy tengo ganas de enseñaros uno de esos bizcochos que después podemos usar para desayunar, para merendar o para la ocasión que nos apetezca y que es muy jugoso, muy refrescante y es que es un bizcocho de limón que chuparse los dedos. Para preparar nuestro bizcocho lo primero que vamos a hacer va a ser fundir la mantequilla. Ahora vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no nos hierva. A mí me gusta más hacerlo en un cazo así que vamos a ponerlo aquí con cuidado. Ahí está. Y que poco a poco empiece a fundirse. Mientras tanto voy a seguir rallando mis limones y es que esta receta lleva bastante ralladura de limón. Y me decís, no me gusta el limón. Bueno, si no te gusta el limón puedes hacerla de naranja, buena noticia. O puedes también combinar limón y naranja para darle un toque diferente. O incluso hacerla de limón y lima, aunque queda bastante más ácido, te advierto. Así que vamos a seguir rallando la piel del limón. Y recordad siempre cuando vayáis a rallar limón, no llegar hasta la parte blanca, que esa parte no es buena de sabor. ¿Vale? Queremos rallar solo la parte amarilla. Y tiene que estar muy bien lavado. Eso sí que es lo más importante, creo, de todo. Casi más que que no ralléis la parte blanca. Esto yo ya casi lo tengo. Me lo voy a dejar por aquí. Y este bizcocho es un bizcocho muy jugoso. Que aparte de ser muy jugoso, vamos a almibarar después con un almíbar que vamos a hacer a base de zumo y limón. Y vamos a conseguir que después esté jugosísimo al añadirle ese almíbar. Finalmente lo vamos a decorar con un glaseado, a base de azúcar. Así que va a estar buenísimo. Bien dulce en contraste con ese acidez de limón. Mirad, esto ya está prácticamente fundido. Voy a remover un poquito más. Ya simplemente por el propio calor de la mantequilla se está fundiendo por completo. Ahí está. Y vamos a retirarlo del fuego y apagamos. Cuidado que no nos hierva, ¿vale? No queremos que nos hierva. Ahí está. Y lo dejamos retirado. Mientras tanto, tengo aquí el azúcar blanco. Y lo voy a mezclar con mis huevos. Así los añadiendo. Y vamos a batir muy bien con unas varillas. Podéis hacer la máquina, por supuesto, con cualquier batidora. Pero a mí me gusta, ya sabéis, de cuando en cuando haceros alguna receta así a mano para que veáis. Que podemos simplemente con unas varillas y un bol cambiar el mundo y hacerlo un poco más dulce. Así que aquí tenemos esta mezcla bien integrada. Ahí, bien. Vamos a añadirle también la nata líquida que va a hacer que tenga una textura muy especial. Removemos un poquito más. Y voy a tamizar encima mi harina con la levadura. Siempre muy importante en este tipo de bizcochos tamizar. Me repito, sé que me repito más que la cebolla. Pero es que si no tamizamos la textura no tiene nada que ver. Vamos a dejar esto por aquí. Y voy a aprovechar para añadir también la levadura. Siempre muy bien medida, que si no la liamos y esto nos la llevamos para dejarlo todo libre detrás. A veces me gustaría tener unos dondecillos que me fueran recogiendo las cosas. La verdad que sería bastante, bastante más cómodo cocinar. Vamos a añadir esto poco a poco. Ahí. Si tenéis en casa peques, que os ayuden tamizando, que a ellos les encanta. Y a los adultos la verdad es que nos cansa un poco. Así que mirad, apoyo esto un poquito por aquí. Y voy a ir removiendo ya esta primera parte de la harina. Que así evito que después no puedan salir más grunos. Bien. Se va integrando todo muy bien. Y esta receta la verdad que es perfecta para cuando os tenéis que ir por ahí, no sé, un día que vais de viaje y que queréis llevar un bizcocho para el viaje, para no tener que estar luego picoteando y patatas fritas o algo que compréis por el camino. Y este se lleva genial. Se lleva de viaje muy bien. Se conserva muy bien. Lo podéis llevar en cualquier recipiente hermético. Y no necesita refrigeración. Así que puede acompañaros hasta el fin del mundo. Vamos a tamizarlo todo. Y así evitamos que nos queden grumos de harina y también aireamos más el bizcocho. O sea, conseguir una textura única. Ya casi está. Ya el último poquito. Aquí vamos a quitar los últimos trocitos con la cuchara. Ahí viene hasta el final. Que no nos falten una gotita de harina. Ahí está. Lo movemos de nuevo. Y ya solo nos falta incorporarle la mantequilla fundida. Que la vamos a añadir al final y eso va a añadir un extra de jugosidad después por ir fundida. Más humedad a nuestro bizcocho además. La ralladura de limón. Que no nos la podemos olvidar. Aquí. Qué bueno. Es que huelen fantásticos estos limones, la verdad. No solo que tengan esa buena apariencia. Es que de verdad que huelen maravillosamente. Y nuestra mantequilla fundida. Que ya no está caliente. Vamos a removerlo todo. Y mirad, con esta masa os sale suficiente para hacer un cake grande. Os voy a enseñar el tipo de molde del que estamos hablando. Que lo tengo por aquí. Vamos a poner un poquito. Este tipo, ¿vale? Pero yo hoy quiero hacer algo un poco más cuco. Así que voy a empezar a repartirla en estos más chiquititos. En casa como queráis. Si tenéis uno grande o similar a este. Podéis hacerlo así. Si queréis hacerlo en chiquititos individuales de ración. Para, no sé, llevaroslo por ahí o regalarlo a vuestros vecinos. Pues podéis usar unos moldes de ración que también son bien bonitos. Vamos a limpiar. Y sabéis además que, bueno, de este tipo de, este formato de bizcocho, venden muchísimos moldes desechables. Son muy fáciles de encontrar. Con lo cual, si se lo queréis dar a la vecina, no hace falta que se lo deis metido en este. Podéis usar un desechable y así, si no os lo devuelve, no pasa nada. Que luego da vergüenza ir pidiéndolo. Oye, me devuelve ese molde ese que te dejé. Vamos a rellenar nuestros moldes. Ahí. Y con esta receta tenéis como para hacer un cake grande o aproximadamente 10 individuales, ¿vale? Vais a ver que una vez los hagáis individuales van a volar y vais a tener que hacer más y más. Así que, vigirad bien a quién se los dais, que si no os van a estar pidiendo todo el día más y más. Más y más bizcocho de limón. Vamos a añadir un poquito más en cada uno de nuestros moldes. Y los vamos a llevar al horno. Y es importante que el horno esté un poco fuerte. ¿Vale? Lo vamos a poner a 180-190 para que suban bien con energía y quede con una buena cresta. Luego ya después lo vamos a bajar hasta que termine de hacerse. Así que, en unos 25 minutos los vamos a tener listos. Yo me voy al horno con ellas y ahora os veo. Tengo mis bizcochos en el horno y mientras tanto voy a ir avanzando. Así que voy a ir preparando mi almíbar para después bañarlos bien y que estén súper jugositos. Para ello voy a colocar el zumo de limón, agua y azúcar en un cazo. Y lo voy a poner a calentar. Y simplemente vamos a esperar hasta que esto comience a hervir. No hace falta ni que reduzca ni que llegue a una temperatura determinada. Simplemente que comience a hervir. ¿Por qué añadimos agua? Porque solo con el zumo de limón quedaría demasiado intenso. Incluso demasiado ácido, pese a la azúcar. Así que aquí vamos a subirle la temperatura. Vamos a andar bien pendientes que cuando empiece ya a hervir, lo retiramos. Y cuando estén calientes nuestros cakes, los vamos a bañar con ellos. Y también, para seguir avanzando, y así cuando nos saque el horno a tenerlo todo listo, lo siguiente que voy a hacer va a ser hacer el glaseado con el que luego los voy a decorar. Para ello, tengo aquí azúcar glas y lo que voy a hacer es añadirle nata líquida. Voy a ir removiendo hasta quedarme con un glaseado bien gordito. Este es el que uso yo para todas mis recetas favoritas, como los rollo de canela. No sé, siempre que quiero hacer un glaseado, lo he hecho este. Queda bien blanco y bien dulce. Y con este los vamos a bañar. Que os gusta un toque más ácido. No queréis que sea tan dulce, lo que podéis hacer es en vez de añadirle nata, añadir zumo de limón. No va a quedar un glaseado tan blanquito, va a quedar un poquito más líquido, perdón, un poquito más transparente, pero nos va a quedar bien bueno. Un poco más ácido, con más toque de limón. Bueno, esto está. Ya lo tengo aquí. Vamos a remover bien, ya que no tiro nada. Aquí lo tengo. Si os queda un poco gordito, vamos a coger un poquito de agua. Aquí mismo, en la jarrita que lo traíamos. Y le añadimos un chorrito de agua. Para que nos quede mejor que mejor. Así. Hasta tener una textura, pues como digo siempre, similar a la de un yogur griego, que es la textura que buscamos siempre para nuestros glaseados. Mirad. Ahora sí. Bueno, esto está fantástico. Y ya solo me queda esperar a que se esté listo. Así que os veo en nada. En unos minutos. Bueno, ya los tengo listos. Esto huele. Que alimenta. Y cuidado, que no me achicharre ahora. Que está el horno fuerte. Y nada, me han tardado 20 minutitos al final en estos moldes individuales. Ahí está. Vamos a apagarlos. Ahora sí. Y mirad qué pintaza tienen. La verdad. Que van a ganar de ir a comérselos así. Pero, ahora lo que vamos a hacer va a ser pintarlos bien con nuestro almíbar. Que aquí lo tengo ya, veis que todavía está humeando. Vamos a pintarlos para que después estén todavía más buenos. Y así en calientes como mejor lo absorben. Vamos a pintarlos. Y después, cuando se hayan enfriado un pelín, los glaseamos. ¿Qué podéis hacer si queréis darle un toque así un poquitio más gracioso? Es añadir un poco de limonchelo hasta almíbar. Pero no lo añadáis antes de hervir. Sino después. Para que así conserve un poquillo de ese toque gracioso de limonchelo. Los peques no, ¿eh? Los peques solo con limón. Que no se entira. Mira, mirad. Ya los tengo ahí todos bien bañados. Un poquito más. Pues voy a esperar a que se enfríen y los glaseamos ahí mismo. Tengo aquí los bizcochos ya prácticamente fríos. Y voy a aprovechar estos últimos minutos para contestar una pregunta que me ha mandado Belén. Y que creo que viene muy al caso. Belén de Carabanchet nos dice. No me gusta el zumo de limón. ¿Puedo cambiar el zumo de limón por zumo de otro sabor? ¿Puedo hacerlo de naranja? Pues sí. Como os he comentado, podéis hacer esta receta. Podéis cambiar el almíbar y usar el zumo de naranja en lugar del zumo de limón. Si es que nos gusta el zumo de limón. ¿Cómo hacemos un almíbar? Simplemente. Es muy sencillo. Ponemos la misma cantidad de azúcar que de agua. Lo ponemos a hervir y cuando hierve lo retiramos del fuego. Entonces, ¿qué podéis añadirle en vez del zumo de limón? Pues podéis añadirle un chorrito de limonchelo. Un chorrito de licor de naranja. Podríais añadirle un poco de crema de orujo. Podríais añadirle vainilla, canela, lo que sea. Así que que inoveis, experimentéis y veáis la cantidad de posibilidades que os permite el almíbar. Y que os da para variar los sabores de vuestros bizcochos. Y dicho todo esto, y Belén, espero que lo hagas de naranja. Y me cuentes qué tal te ha salido. Vamos a glasear nuestros bizcochos. Que los tengo aquí ya con el glaseado. ¿Veis esa textura de yogur griego que os digo siempre? Y vamos por encima, con cuidado. Ahí, sin manchar mucho. Y vamos a glasearlos todos. Ahí. Así. Ahí. Así, un poquito. Y después, para conservarlos, simplemente en un recipiente hermético, ya se van a conservar perfectamente. Y os lo podéis comer cuando queráis, con quien queráis. Y vais a disfrutarlo un montón. Y os lo podéis comer cuando queráis.